hola bienvenidos un día más a mi canal fcwinfi hoy vamos a hablar del fichaje de cautiño con el aston villa pero sobre todo si os gusta el vídeo suscribiros y darle a like al final ha habido un acuerdo con el fubucú barcelona y el aston villa por cautiño entonces va a ser el primer descarte del próximo verano del fubucú barcelona y la noticia la dio fernando apolo y después lo ha dado gerard romero la noticia es que el fubucú barcelona cero en las últimas horas el acuerdo con el aston villa por cautiño el barça recibirá alrededor de 20 millones o sea aproximadamente de unos 15 20 millones y se quedará el 50% de los derechos del jugador también se dice que fue muy fue una pieza clave el agente de cautiño que es el mismo agente que del entrenador steve gerard también se dice de que una de las piezas para convencer al aston villa ha sido el entrenador que cree fe ciega en el jugador y bueno el barça se ahorraría la ficha anual del próximo año se llevaría 20 millones y en la próxima venta el barça se llevaría el 50% porque al tener el 50% del derecho del jugador cualquiera venta si se vende por 10 millones recibiría 5 si se vende por 20 se recibiría 10 porque tiene el 50% del jugador y bueno hasta aquí mi vídeo si os ha gustado suscribiros darle a la campanita para que llegue a las notificaciones de mis vídeos dale a un like para que llegue la noticia a todos los culés del mundo visca el barça visca cataluña y bueno otro culo y verón que se va después de tantas sesiones de tantas derechos a compras al final cautiño se ha hecho realidad se va al aston villa el barça se ahorra su ficha anual y en el futuro se llevará el 50% de la posible venta 2 2 3 3